Música Explotados, felices, alejados de la vida De tu vida Música Y no sientes como el miedo te susurra a las espaldas No sientes su temor dirigido por fantasmas Dispazan su moral Manipula tu existencia Futuro, suicida por la realidad impuesta Moldean las conciencias de las mentes incorrectas Reparan con violencia toda la desobediencia Control social y cultura represiva Para cumplir las leyes establecidas Control social y cultura represiva Para cumplir las leyes establecidas Dejarnos de asesinar Dejarnos de asesinar Dejarnos de asesinar Dejarnos de asesinar Observa el crudo horror, dirigido al infinitivo La maquia no ha parado, sigue fuerte fabricando humanos De manos que avarician, poseen y destruyen De manos que destruyen, construyen y respiran